Y conocimos una historia de superación personal en el municipio de Sabaneta, área metropolitana del Valle de Aburrá. Se trata de una deportista de 18 años de edad que nació sin uno de sus brazos, pero que entrena tiro con arco y le va muy bien. Ariana Correa, de 18 años de edad, siempre ha tenido claro su objetivo y por eso desde hace seis años practica tiro con arco. Pese a que nació sin un brazo, a la fecha ya ha representado a Antioquia en varios torneos nacionales. Antes era como que muy reprimida y todo eso, pues digamos que antes utilizaba chaqueta, aunque hiciera mucha calor y no me la quitaba, entonces como que en ese sentido me ayudaba mucho y ya. ¿Y antes de orgullo? Sí. Sí, entonces, antes como que no, 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 pues no quiero, no me acepto, pero ya sí, ya, que hago ese deporte y ya, y pues he traído medallas a Sabaneta y a Antioquia. Ella todos los días se levanta motivada con dar en el blanco para brindarle medallas a su municipio Sabaneta. Según Ariana, la falta de un brazo la llevó a desarrollar aún más su talento. Para algunos soy como una inspiración, para otros soy un ejemplo. ¿Te sientes bien de practicar el deporte? Sí, súper bien, siento que me ayuda en muchas cosas. ¿En qué cosas te ha ayudado? Mi confianza, también en mi disciplina y autoestima. Es tímida, pero determinada y decidida. Es muy precisa en sus lanzamientos y eso la hace una de las mejores en este deporte. El entrenador anterior, Roy Cortés, me implementó varias formas. Primero fue como un arnés que era de los dos hombros y me ponía el disparador y pues yo con la motibola y todo eso, accionada. Y pues ya luego fue con un moral y también con el disparador aquí. Y ya luego este último entrenador de la Selección Colombia, Juan Fernando, me hizo un arnés, pero ese como que era cruzado. Es una referente para muchos porque su trabajo lo hace de puro corazón. La mirada la tiene justo en cumplir sus anhelos, uno de ellos, llegar a los paralímpicos. En realidad tengo dos. Digamos que el primero y el que más me importa es como llegar a los paralímpicos y ganarme como una medalla de oro. Y ya luego, pues después de eso, como que empezar a hacer récords mundiales y quedarme como la mejor del mundo. Ariana Correa, una deportista que inspira y que ya se ganó una medalla de oro en la superación.